Bien, ya está con nosotros el doctor Rodrigo Cruz, habíamos anunciado, médico infectólogo de la Universidad del Paraíso, un amigo de la casa, como siempre lo digo desde acá, y así lo siente él y lo confirma en cada una de las oportunidades que nos podemos reunir, siempre para darnos algunas recomendaciones, para hacer un análisis o evaluación, en pandemia, claro. Doctor, un gusto. Un gusto, como siempre, estar en Quinta Visión, en las noticias, así que un saludo a todos. Sí, además lo importante es estar en las noticias, que nuestras y nuestros televidentes están muy atentas y atentos a, no solo el acontecer diario, sino que por supuesto la importante opinión del doctor Rodrigo Cruz. Rodrigo, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Porque hay algunas comunas de la región de Valparaíso que avanzan ya, ¿no es cierto?, a partir de este lunes, a fase dos, y otras que lo harán el día jueves. ¿Hay temores por el 15 y 16, estas elecciones que fueron postergadas? ¿Los números cómo van a estar? ¿Y cuál es el escenario que tenemos hoy día a propósito de la pandemia? En estos momentos, ¿qué es lo que está pasando a nivel regional? Hay una disminución progresivamente y lenta durante las últimas dos semanas, tanto de los casos nuevos diagnosticados como de los casos activos. Eso es el contexto general de la región. Sin embargo, la realidad en las capitales provinciales de cada una de nuestra región a veces puede variar. Pero ese contexto general se mantiene estas últimas semanas, lo que es bastante favorable, porque hemos disminuido aproximadamente un 11% esta semana, y si sumamos las últimas dos semanas, esto aumenta esta disminución de los casos activos, lo que varía entre las capitales provinciales. Por ejemplo, en San Felipe, los Andes, esta disminución de los casos activos durante las últimas dos semanas se acerca al 20%. San Antonio y Quillota también sobre un 15% esta disminución. El Gran Valparaíso tiene una disminución que bordea entre el 11% y el 14% si consideramos las últimas dos semanas. Así que el contexto general de la región es auspicioso, pero obviamente existen realidades disímiles entre las capitales provinciales y comunas de la región. ¿Cómo está la situación, Rodrigo, sobre el testeo? Sí, eso es una pregunta que me han hecho bastante, porque una forma de pensar esto es que estamos testeando menos y por lo tanto estamos diagnosticando menos casos, que es lo que se ha planteado también en algunos medios, y tienen razón en eso. Pero en este caso, además, en la región de Valparaíso, la positividad viene disminuyendo. Lo mismo ocurre a nivel nacional, y en la mayoría de las capitales provinciales de nuestra región, la positividad viene bajando. En un momento estuvimos sobre un 15% de positividad en la región, y en este momento estamos cercanos al 10%. Es decir, las cifras no mienten, ha bajado la positividad, y también ha bajado la incidencia de casos activos, y también los casos activos en nuestra región. Por lo tanto, ojo, que si bien es auspicioso esto, es un descenso lento y paulatino, y por lo tanto el llamado es a no relajarse, a no sacar cuentas alegres todavía, pues nos queda bastante por recorrer aún. Bien, el último punto antes de ir cerrando nuestra conversación. Eso significa entonces que ya salimos de la meseta, esta que se produjo en algún momento, y que el pic de la segunda ola comienza a quedar atrás. Tal como ha ocurrido en Europa, ¿podremos ser víctimas de una tercera ola, o la importante vacunación en el país va a impedir que eso se produzca? Yo espero que no ocurra eso, es una posibilidad cierta, obviamente, pero nuestro país está vacunando importantemente a su población, y lo que hemos pedido también los especialistas es que se acelere esa vacunación aún más, y el gobierno se ha comprometido a eso, a acelerar incluso en horarios y en días que no estaban contemplados para esto, con la intención justamente de tener en un menor tiempo posible una mayor proporción de casos, de personas vacunadas, y por lo tanto tener menos casos nuevos confirmados. Y eso se confirma porque esta semana ya, y la próxima, se baja la edad de vacunación, y por lo tanto vamos a tener a una población que justamente es la que más se ha infectado durante la pandemia, y por lo tanto vamos a tener una población que es susceptible, pero vacunada. Pero a excepción, perdón, Rodrigo, a excepción de las personas mayores, y de incluso, yo no me incluyo en ese sector etario, pero sí de los sobre 50, hemos sido más disciplinados en términos de la inoculación, pero no ha sido así o igual bajo los 50, ¿hay temores por aquello? Totalmente, hay mucha población joven que no es receptiva con esta y otras vacunas, por eso que es importante todos los medios, Quinta Visión, y todos los medios que puedan difundir esta información, que las vacunas son seguras, y que además no solamente van a proteger al vacunado, sino van a proteger a los que viven con ellos y a toda la población en general, por eso que es tan importante hacer el llamado a que la población joven, que esta semana y la próxima les toca su vacuna, asistan, porque van a proteger a la población, y eso es un gesto altruista fundamental para poder controlar la pandemia de una vez por todas, así que las cifras son auspiciosas, pero tenemos que seguir tomando todas las precauciones y que la población joven se vacune además. Más que ser empáticos, hay que ser responsables y a seguir utilizando la mascarilla, porque si nos contagiamos podemos contagiar a otros. Gracias doctor por haber estado hoy día con nosotros. Encantado, un saludo a todos los televidentes de Quinta Visión, un abrazo a ti y a todo el equipo de las noticias de este canal.